Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que los funcionarios de Mendoza que les bajaron el sueldo a 50 lucas. Al fin, una buena. Hoy estaba buscando información para hacer otro video y me metí a ver cosas sobre diputados y me pasó algo muy loco, que es que si yo le miraba la cara a cada diputado, me podía dar cuenta si era de frente de todos o eran radicales. Y pensé que estaría bueno hacerlo en forma de juego. Así que ese va a ser el video. O sea, yo voy a ir pasando diputados, ustedes tienen que avionar de qué partidos son. Vayan contando cuántos adivinan y al final van a estar los resultados. Empezamos desde San Juan con Graciela María Caselles. Desde Misiones, Luis Mario Pastori. Vamos ahora con Ezequiel Fernández Langan. Desde Buenos Aires, Josefina Mendoza. Yo también pensé que era Peroncha. De Santiago del Estero, Norma Amanda Abdala de Matarazzo. Sacate ese nombre. Danilo Adrián Flores, desde La Rioja. Buenos Aires, Mirta Tundis. Simena García, desde la provincia de Santa Fe. Desde Tucumán, Carlos Aníbal Cisneros. Tiene el nombre de 1800 el chabón. Desde Buenos Aires, Pablo Torello. Este capaz que lo vieron en la tele. José Ignacio de Mendiguren. Alicia Noemí, Aparicio. Desde Jujuy, María Gabriela Burgos. Este va con trampa. Desde Tucumán, Nilda Mabel Carrizo. Desde Mendoza, Omar Bruno de Marchi. Miguel Ángel Base. Este está cantadísimo. Héctor Cacho Bárbaro. Es muy fácil, brudo. José Luis Martiarena. Provincia de Santa Fe. Gonzalo Pedro Antonio del Cerro. Y el último, también está fácil. Cristian Adrián Ritondo. Vienen los resultados. De 0 a 5, zurdito asqueroso. Solo te interesan los pañuelos de colores. De 6 a 10, Keynesiano. Todavía tenés chance de salvarte. Te falta putear bastante. De 11 a 16, Pubertario. Sabés que son todos unos forros, pero no sabes muy bien por qué. De 17 a 19, Facho Antiderechos. Sos muy buen puteador y hace enojar a los zurdos bastante seguidos. Crack. 20 respuestas correctas. Estás a otro nivel, máquina. Sos Miguel Adorni matando a un jubilado. Te felicito. Espero que les haya gustado el video. Esto era para pelotudarse. Me ocurrió y me pareció que estaba bueno. Y bueno, ojalá que les haya hecho pasar un poco la cuarentena. Chau. Chau.